Y hoy en nuestro espacio dedicado a temas de salud vamos a hablar de las lesiones en las rodillas, cuáles son las más comunes y lo hacemos con Fernando González Mundarain, traumatólogo. Un gusto, doctor González. Bienvenido a Zona Éxitos para hablar con nosotros de estos temas porque además hay cantidad de gente que tiene padecimientos en las rodillas o que sencillamente les suenan las rodillas con frecuencia y se preguntan si eso es de preocupación o no. O los flojos que estamos bajando, por ejemplo, la montaña después de que subirlo ya es una tragedia y entonces nos dicen no, no vayas tan rápido porque eso te puede dañar las rodillas. Y uno dice, pero Dios mío, si este es mi mejor momento, ya cuando voy bajando, ya cuando superé ese tramo, ahora me dices que no puedo ir rápido porque me puede pasar algo en las rodillas. Bueno, ¿cuáles son todos esos consejos para que una persona que hace ejercicio con poca regularidad pueda mantener sus rodillas a salvo y no salir lesionado? Pero mientras contactamos al doctor Fernando González Mundarain, vamos a hacer una revisión rápida por algunos titulares que destacan en la prensa venezolana. Por ejemplo, en tal cual digital destacan el aniversario. Hoy se cumple un año de la guerra en Ucrania y Occidente está aumentando el respaldo a Kiev contra Rusia. Ahora sí, tenemos al doctor en línea, Fernando González Mundarain es traumatólogo. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, un gusto. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien. ¿Cuáles son quizás esos principales motivos de consulta cuando se trata de afecciones en la rodilla? Mira, la rodilla es una articulación donde confluyen tres huesos que son el fémur, la tibia y la rótula. El fémur es el hueso del muslo, la tibia es el hueso de la pierna y la rótula es esa especie de dona que está delante de ella. Entonces, el sitio donde ellos confluyen, contactan a través del cartílago articular. La primera lesión, por tanto, que tenemos en la rodilla son las lesiones del cartílago articular. Y dentro del cartílago es el cartílago de la rótula. Ahora, la rótula se daña porque sube y baja durante los movimientos de flexión y extensión de la rodilla fuera de su conducto o fuera de su canal regular. Esa afección del cartílago de la rótula se llama condromalacia patelofemoral. Y en los niños y en los jóvenes se produce por un desbalance muscular entre los músculos del muslo, uno que se llama basto interno y otro que se llama basto externo. El basto externo desplaza a la rótula de su canal regular y la rótula circula, digamos que, por el hombrillo de la autopista. Y eso va dañando el cartílago y va produciendo dolor. Eso lo es muy frecuentemente en los niños y en los adolescentes. En los adultos y en los adultos mayores, ya la condromalacia cambia de nombre y comienza a llamarse artrosis patelofemoral. Y la causa generalmente obedece a daños estructurales del cartílago, tanto del fémur como de la patela, que tienen un componente hereditario o que pueden tener un componente postraumático o un componente postinfeccioso. ¿Y cómo se corrigen estas lesiones? En el caso de la condomalacia patelofemoral, de inicio, nosotros enviamos al paciente a hacer rehabilitación. ¿Por qué? Para corregir el desbalance muscular, de tal manera que ambos músculos bastos traccionen con la misma fuerza y mantengan a la patera en el mismo camino, en el mismo canal, digamos, de la autopista que tiene que circular. Eso garantiza que el cartílago no se dañe y, por tanto, que desaparezca el dolor en el paciente. En los casos avanzados de condomalacia patelofemoral, usted tiene que hacer una artroscopia, tiene que liberar el basto externo para que la rótula vuelva a su camino y tiene que regularizar el cartílago articular de la patela y del fémur. Algunos médicos recomiendan utilizar el ácido hialurónico interarticular y otros en la glucosamina tomada para ayudar a reparar el cartílago articular de la patela o del cóndilo femoral. En los pacientes ya mayores, generalmente en la tercera edad, el compromiso de la articulación patelofemoral y cuando el cartílago está muy dañado, entonces usted hace un reemplazo articular, le coloca una prótesis y el paciente se alivia del dolor. Otra estructura que se daña en las rodillas son los meniscos, que son unas estructuras, unas especies de amortiguadores que existen entre el fémur y la tibia. Ellos distribuyen la carga, ellos estabilizan la articulación y hacen que la articulación sea congruente, que quiere decir que el encaje entre el fémur y la tibia sea anatómico y sea exacto, como una llave en una cerradura. Y estos meniscos se lesionan generalmente por traumatismos de torsión de la rodilla y generalmente en el paciente deportista, en el futbolista, en el basquetbolista, en el tenista donde hay acciones de aceleración y desaceleración brusca y en el basquetbol donde aparte de la aceleración y desaceleración hay saltos de altura. Entonces, ese tipo de actividad tensa a los meniscos, los exige en extremo y los lesiona. En los viejos o en las personas mayores de la tercera edad, el menisco sufre procesos degenerativos por la edad, se deshidrata y entonces por traumas de menor intensidad se desgarran, rompen y producen dolor. Doctor, que no nos queda nada de tiempo, ya estamos súper pasados. Para cerrar, ¿por qué se dice justamente que cuando está bajándose de alguna curva empinada o está subiendo uno el cerro haciendo ejercicio, debes bajar con cautela? Sí, bajar es la mejor parte. Sí, tienes que hacerlo porque cuando tú subes y bajas una escalera o al ávila, la presión que ejerce la patela contra el fémur es altísima. Entonces, exige mucho esa fricción entre el cartílago de la patela o de la rótula y del fémur lo va dañando progresivamente. Y si usted tiene previo a subir al ávila o a subir las escaleras ese cartílago enfermo, pues usted destruye más rápido el cartílago articular durante ese tipo de actividades. Por ello es que aun cuando usted no tenga dolor de rodilla, el subir y bajar el ávila, por ejemplo, o el subir y bajar la escalera, debe ser considerado como una actividad deportiva, entre comillas, nociva para la articulación de la rodilla. Bien, doctor González, muchísimas gracias por haber conversado con nosotras en Zona Éxitos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la llamada. Fernando González Mundaraín es médico traumatólogo y estuvo con nosotros hablando de lo más común en cuanto a patologías de rodilla. 10, 3 minutos, hacemos una pausa.